La modernidad convive con las tradiciones ancestrales en Taiwán. Políticos, magnates y gente de a pie utilizan la religiosidad popular, la adivinación y la consulta a dioses para llegar a pistas sobre su futuro. La presidenta taiwanesa Tsai Ing-wen y todos los candidatos presidenciales a los próximos comicios de 2020 asistieron en abril a la procesión de la diosa Mazu, conocida también como Reina del Cielo y Santa Madre, con más de 300 kilómetros de recorrido a pie por el centro y el sur de la isla. En la capital de Taipei, en el centro neurálgico de la adivinación, se encuentra el templo de Longshan, uno de los 12.000 que tiene la isla, donde conviven budas con dioses taoístas. Aquí, Karol Wu practica la adivinación con pájaros. Quieren saber qué pasará sobre su carrera profesional, sobre el amor. A veces tienen miedo sobre qué deparará el año venidero o dentro de 10 años. Quieren consejos sobre cómo controlar el futuro. Una vez que el cliente lanza su consulta, Karol abre la jaula, frente a la que hay una multitud de cartas y el pájaro elige tres con su pico. Todo lo que rodea a la religiosidad taiwanesa trata de responder a lo que más interesa a los isleños, cómo manejar las fuerzas naturales para lograr más éxitos en el trabajo y el amor y cultivar una vida longeva.